Jesús Cadena A cantar una canción al compás de una guitarra Se fueron a San Isidro, pasaron por San Andrés Se tomaron unas copas y volvieron otra vez Jesús le dice a José, vámonos pues apurando Porque el baile de las parras ya debe estar principiando El baile estaba alegrado de mucha pompa y corrido Chabela andaba en los brazos de un hombre desconocido Dice la comadre Antonia, Chabela no andes bailando Que por ahí viene Jesús y dicen te anda buscando Ahí le contesta Chabela, comadre no me hace nada Ese es un cordero manso, yo conozco a mi manada Cuando Jesús llegó, ya le iba a dar de balazo Chabela le contestó, venga se prieto a mis brazos Y le contesta Jesús, quítate de aquí Chabela Pues no creas que estás tratando con un muchacho de escuela Jesús sacó su pistola, tres tiros le disparó Dos se fueron por el viento y uno fue el que le pegó Decía la güera Chabela cuando estaba agonizando Eso nos pasa muchachas por andar los mancornandos Estaba Juan abrochándose, abrochándose una espuela Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadera